Hola, hola, ¿qué tal? Alexandra, primero vez con la alfombra soberana, ¿qué tal? La invitación, la invitación y estás disfrutando con la industria. Estoy súper feliz, de verdad, gracias a probarte por la invitación. Estoy aquí con Charlotte por primera vez en su alfombra roja. Ella está súper emocionada, al igual que yo. Esta noche he visto de pisar SIA en colaboración con Joana. Y súper contenta, de verdad, y agradecida. ¿Qué esperaba la invitación para esta noche? Sí, yo la esperaba, sí, claro que sí. Alejandra, cuéntanos de tus proyectos, en lo que estás, ¿qué más te vamos a estar viendo con este año? Bueno, vienen muchas cositas nuevas, me voy a relanzar nuevamente con mi marca de ropa. También estuve en Miami hace unos días, estuve en un estudio de grabación, pero ya, esa es una sorpresa de la que, bueno, van a ver los detalles un poquito más adelante. ¿Pero podemos esperar algo tuyo en música, como cantante? Seguramente, sí. ¿Por qué haces de este momento a cantar música? Porque mi público no lo pidió, la gente siempre llevan años pidiéndomelo, y yo como que no me atrevía. Y dije, bueno, déjame perder un poquito como la vergüenza, la timidez, y voy a empezar a ver qué pasa. ¿Cuándo podemos esperar esto? En cualquier momento, todavía no te puedo dar fecha, porque estoy trabajando.